La Defensoría del Pueblo de Ecuador reveló lo que considera un grave caso de esclavitud moderna que afecta al menos a 450 obreros y sus familias que viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de una empresa de capital japonés. En su informe, la Institución Nacional de Derechos Humanos dio cuenta de graves vulneraciones a decenas de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones agrícolas de la vacá, una planta parecida al banano, cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial. Así lo confirmó la Defensora del Pueblo, Gina Benavides. En las haciendas de la empresa Furukawa Plantaciones S.A. del Ecuador, viven y trabajan desde hace décadas decenas de familias, la mayoría de ellas afrodescendientes, y lo hacen en condiciones no compatibles con la dignidad humana. Las fotografías que presentaron en una comparecencia ante la prensa muestran las precarias condiciones de vida de las familias, con letrinas al aire libre, barracones con cuartos individuales donde se asinan los obreros o instalaciones en estado calamitoso. Desde que conoció del caso el 16 de octubre por parte de los propios afectados que hoy están asociados y representan a 450 trabajadores, la Defensoría efectuó tres misiones de verificación en las provincias de Santo Domingo de Sáchilas y de Los Ríos. En ellas, sus funcionarios constataron la constante vulneración de derechos humanos, en especial las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa, lo que les ha provocado un empobrecimiento generalizado.